¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo. El día de hoy seguimos con estrategias para Ayuntamiento 9, el nivel donde se forman los campeones. Siempre lo he comentado, aquella persona, aquel jugador que domine ataques híbridos en este nivel de Ayuntamiento, en niveles superiores, será un grandísimo jugador. Tendrá bastante buen nivel porque Ayuntamiento 9, con el tema de los híbridos, te enseña demasiado. Bueno, el día de hoy nuevamente nos encontramos con los chicos de Cat War, un clan especialista en Ayuntamientos 9. Hace algunas semanas les compartí un vídeo con algunos ataques de spam, brujitas con boleros, el ataque, vale, que es el más sencillo, el más efectivo en Ayuntamiento 9. Pero en dicho vídeo también les comentaba que estos chicos no solamente atacan con spam, tienen combinaciones híbridas. El día de hoy veremos Queen of the Loom, Suic on the Loom, Dragones, Consaps, vamos a ver de todo por aire, que son ataques más complejos obviamente que los de spam con brujitas. Y estos chicos dominan de todo. Vamos a ver este ataque, un Queen of the Loom, bastante bonito la verdad. Les voy explicando de igual manera en cada ataque cuál es la ira. En el Queen of the Loom, en Ayuntamiento 9, los objetivos a eliminar con la caminata son los siguientes. Entonces, obviamente, el castillo en defensa, intentar llegar hasta la reina enemiga para que no te reviente todos los globos y llevarte la mayor cantidad de defensas. Antieiras podría ser, alguna ballesta, torre de mago, hacer un funnel básicamente con la caminata. Aquí podemos ver que hace una apertura inicial por la esquina de las 6 para introducir a esa reina. Después, con un salto, conecta hasta el centro de la aldea, se va barriendo toda esa esquina. Prácticamente, si alargaran, si tuviera más tiempo, pues hace media aldea con la pura caminata. Ya comienza, una vez que su reina se enfrenta a la reina enemiga, le empieza a eliminar la segura. Pues empieza con el fly, justo de la zona de 8 a 9, cerrando hacia las 12, para ir haciendo ese fly. Bastante bonito, bien manejado el time con las velocidades. Podemos ver esa última ballesta como molestaba un poquito, pero no pasa nada que con una velocidad conecta a sus globos con esa ballesta. La reina sigue avanzando, llega el último lava a esa esquina de las 3, donde estaba esa antieira. Ya revientan todos los lava, haciendo limpieza esos lava. Se ve bastante bonito el ataque. La verdad, muy, pero muy bonito ataque aquí por parte de Monry, con los chicos de Catwar. Atacazo en Ayuntamiento 9 con un Quinguo Glalum. Aquí lo estamos viendo, bastante sencillo, bastante bonito. Y ahora veamos otro Quinguo Glalum, pero en esta ocasión únicamente con un lava y con boleros en el castillo del clan, que también es una buena combinación. Vamos a ver de qué manera los utiliza. Caminata por la zona de las 3, con algunos super rompemuros más bien para hacer esa pequeña apertura importante, para que esa reina conecte hacia el centro de la aldea, básicamente, donde está la reina enemiga. Y nuevamente, como les comentaba, objetivos principales de la caminata, eliminar reina enemiga, eliminar el castillo en defensa y acceder a un funnel, llevarte alguna antieira. Aquí justo se elimina la reina enemiga. Podemos ver los boleros, como los ha lanzado por ese lateral de las 3 hacia las 6, los cuales van limpiando por todo el borde, únicamente haciendo limpieza, ayudando por esa zona. Veneno para ese Baby Dragon con un dragón, un castillo bastante normal. No pasa nada, lo controla muy bien y esos boleros siguen haciendo limpieza por la zona de fuera con ese Ray Barber. Comienza ya con ese Fly directamente en orden ascendente, viene siendo de 1 a 12, directamente por esa esquina. Velocidad para conectar los globitos con esa antieira. Siempre las defensas más peligrosas en TH9 para un LALUM, por así decirlo, ya que esas antieiras pegan bastante duro. Obviamente las ballestas también son muy peligrosas y las Toros de Mago por el tema de salpicadura contra tu grupo de globos. Se le complica un poquito el Fly a este chico, a Petrus, pero con esa rabia le da bastante buena potencia a lo que vienen siendo esos globitos, los cuales llegan hasta la última. Ballesta, la reina que ha quedado por la parte de abajo, entretenida con los almacenes. Un diseño bastante raro, anti 3, pero con todos los almacenes en el centro. Vemos los 8 almacenes justo en el centro protegiendo el castillo del clan. Muchísima vida en ese compartimento central con todos esos almacenes, el castillo del clan también que tiene bastante vida para hacer limpieza por esa zona. La reina podemos ver que se estancó prácticamente en medio ataque haciendo limpieza con esos almacenes. Sí conectó con la reina enemiga, la eliminó, eliminó el castillo enemigo obviamente, alguna antieira, se llevó también por ahí algunas otras defensas, pero se quedó entretenida todo el tiempo con los almacenes. Era algo para lo que estaba preparado básicamente este diseño. Bueno, ahora vamos a ver aquí un Sweet Lalum con un pequeño Zap. Podemos ver cómo con un Zap se elimina la reina enemiga. Ya no hay reina enemiga, ahora sí. Provoca castillo enemigo, lo atrae hacia la esquina de la 6, un veneno bastante bien. Rey con unos cuantos magos para tanquear un poquito esa reina arquera mientras elimina lo que viene siendo ese castillo. Bueno, el dragón de fuego básicamente es lo que importaba. Y ojo con el ataque que queda un Fly bastante... No eliminó ninguna ballesta de hecho y no está tan claro el pase. Es un ataque bastante raro por así decirlo, pero veamos cómo por las 12 lanzaba un pequeño paquete de globos básicamente para hacer como una limpieza, un recorte. Y justo por la zona de las 9 lanza todo el resto de Fly. Bastante extraño. Nada más que una cortina de globos, aunque se juntan después y con esas velocidades va abrazando, cerrando la aldea, las defensas. Al ser un diseño anti-2 y el ayuntamiento está centrado pero sin defensas, es obvio que había que limpiar las esquinas laterales para que fuera rodeando después la aldea. Y los globos no se tienen a dividir, que uno se fueran hacia el centro porque no hay defensas donde se vayan los globos. Irían más bien rodeando todo ese lateral. Justo aquí como lo vemos se ve bastante lento el ataque también, de cierta manera, porque es un diseño que está hecho para esto. Para que rodeen tus tropas, en este caso globos, por los que van con las defensas, rodean todo el contorno de la aldea. Pero bueno, aún así es un buen plenito. Ajustadito aquí con la limpieza, unos cuantos globos que quedan al final. De hecho, uno creo que ha quedado esa torre de arquera que se resistía en caer, pero aguanta eliminarla con ese globito. Lava pops, haciendo limpieza con algún esbirro. Buen ataque también, de una manera bastante extraña, por así decirlo. Bueno, conocen bastante bien lo que viene siendo la Lung estos chicos. Aquí nos lo demuestran, pues llevando un Zap, haciendo un Sweep para eliminar ciertas defensas y eliminar el castillo enemigo. Y listo. Bueno, vamos a pasar aquí a otro Zap con Draglum. Tengo rayos para quitar antiaéreas y Dragones de Fuego con unos cuantos globos. Veamos el ataque, cómo lo va a hacer bastante bonito aquí Luka. Bastante, bueno, ahí va. Quitándose, bastante bien tocándolos, lanzando esos rayos para quitarse dos antiaéreas. Ha dejado tocada una más al parecer, pero bueno, se ha llevado dos y algunas que otras defensas. Bastante bien contado, medido tenía los rayos para ir eliminando lo que vienen siendo esas defensas. Ahora sí comienza a limpiar con un eléctrico por la zona de las 12, más que nada para hacer un recorte. Y por la zona de las 3 ha lanzado, lo que viene siendo, dos dragones para igual recortar. Y de 1 a 2, básicamente, ese vuelo de dragones de fuego. El dragón eléctrico tiene que dar esa ballesta por la zona de las 12 para eliminarla. Está pegando bastante duro, pero vale. Es un eléctrico, supongo que es de nivel máximo, así que tiene muchísima vida. Prácticamente nada hará esa ballesta, bueno, ha hecho esa ballesta contra él. Los dragones de fuego son muy fuertes, aquí pueden ver cómo van barriendo bastante bien. Los héroes a eliminar la zona de las 10 hacia las 9, esa antiaérea principalmente, que es la que más le va a molestar a los dragones. Pero bueno, está en primera línea de defensa lo que viene siendo la antiaérea. La reina con sus ballestazos la va a eliminar sin mayor problema. Y bueno, pues no necesitamos rabias, no ocupamos nada más. Los dragones tienen muchísima vida. En Ayuntamiento 9, bueno, han limpiado toda la aldea. Pues vale chicos, esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy. Básicamente un videíto de la loom para ataques aéreos para todos aquellos que sean TH9. Si es que todavía existen, dejar su me gusta, compartirlo con sus compañeros, amigos de clan, de equipo. Suscribirse si no lo han hecho también. Pueden seguirme por las redes sociales que las tienen en la descripción de este y de todos mis vídeos. En el overlay también están apareciendo, pueden seguirme por ahí. Y bueno, pues aquí, plenazo sobradísimo de Luka con ese dragón. Es una ballesta que se registre al final. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.